Bienvenidos a Esoplanet Radio Show Esoplanet Con Carlos Beltrán Buenas noches, bienvenidos a Esoplanet Radio Show Nos encontraremos como cada martes de 12 a 1 de la madrugada, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias A través de nuestra red de emisoras de Loca FM o bien a través de www.locafm.com Comenzamos el episodio número 1 de Esoplanet Radio Show Una hora ininterrumpida de novedades tecno, aquí, en Loca FM 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.